¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¿Se puede decir? ¿Muchas veces? ¿Se puede decirle? ¿Dónde está el relojamente? Madero! ¡Zalá! ¡Zalá! ¿Tú no? ¿Se puede decirle a mi... ¿No? 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 No está. ¿Este es el relojado? Ah sí. Ah sí, ten estás aquí. Ah, tenías? No, tenías. Ok. ¿Puedo unirroga? No se va a pasar. ¿Se va a pasar? ¿ shockaba? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Llega menos 53 minutos. Ya se va a pasar. Vamos a salir. Vamos, vamos a ir a Saint Salvat. You can do it. Vamos a ir. A él noimo, se va. A él noimo, vamos a ir a la niña. ¡Ya! ¡Ale닝a a la gente! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!